El seminario Teorías Armadas, Pensar con las Lutas Contra-Coloniais, visa fundamentalmente articular el proceso de producción teórica contra la colonial y las lutas concretas de comunidades racializadas contra el racismo y contra la colonialidad del poder. Este seminario virtual es una propuesta del Laboratorio Urgente de Teorías Armadas, un grupo de trabajo vinculado al núcleo de estudios afrobrasileiros e indígenas de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, integrado por investigadores de diferentes regiones de Brasil. En el seminario contaremos, como docentes invitados, con personas realmente implicadas con las luchas contra coloniales de nuestro tiempo, con las cuales pensamos armar nuestras teorías etnográficas. El idioma principal del seminario será el portugués, pero en el equipo docente contamos con hablantes de español que podrán facilitar la mediación, así que estudiantes de países latinoamericanos que tienen el español como lengua prioritaria están más que invitados a inscribirse. En la web de los seminarios virtuales CLACSO encontrarán más información sobre este seminario, así como las actividades, referencias bibliográficas y el programa detallado. Con este programa amplo, pensamos que conseguiremos cumplir el desiderato de pensar teoricamente y ofrecer insumos para las luchas contra coloniais. Gracias.